Vamos a hacer comparación de infinitos. ¿Cómo? Los infinitos tienen distinto grado. Hay funciones que se acercan más rápido a infinitos y otras que menos, y otras que no se acercan a infinitos. Entonces, por orden, las que crecen más rápido son las exponenciales. Luego, las polinómicas. ¿Qué o mañana? Luego, las radicales. Y por último, las logarítmicas. Si hacemos una tabla, por ejemplo, vamos a hacer 2 elevado a x, x al cuadrado, raíz de x y logaritmo en base 2 de x. Todas estas funciones, cuando x tiende a infinito, todas estas funciones tienden a infinito, pero no tienden igual. Si yo pongo, por ejemplo, 10, 100, ya 2 elevado a 10 es un número grande. En 1024. 2 elevado a 100 es gigantesco. E, 1 por 10 elevado a 30. Es decir, 1 sigue 30 a 0. Esta crece muy rápido. Esta no crece tan rápido. Para 10 vale 100. Para 100 vale 10.000. Solo tiene 4 ceritos. Compara con 30 a 0 que tiene esta. No veas. Raíz de x. Raíz de 10. Es 3,16. Y raíz de 100 es 10. Esta crece, sí, tiende a infinito, pero mucho más lento que estas dos. Y el logaritmo ni te digo. El logaritmo en base 2 de 10 es... 3,32. Y el logaritmo en base 2 de 100 es... 6,64. O sea que esta crece muchísimo más lento. Entonces, os van a poner ejercicio donde os van a pedir el límite... Cuando x tiende a infinito de, por ejemplo, la diferencia de dos funciones. Pues en esta... Que sería infinito menos infinito. Y que es una indeterminación. En este caso no es una indeterminación. ¿Por qué? Porque esto crece mucho más rápido que esto. Muchísimo más. Entonces esto tiende a más infinito. Y si la pusiera al revés... Sería menos infinito. Aquí se puede considerar como en los polinomios... Que las funciones de menor grado no influyen en el límite. Esta. Esta es como si no estuviera. Y aquí esta es como si no estuviera. Os las ponen también dividiendo. Por ejemplo, os pueden poner... 2 elevado a x y x cuadrado. O al revés... x cuadrado y 2 elevado a x. Está claro que esta crece muy rápido... Y esta tiende a cero. ¿Por qué? Porque este número siempre va a ser mucho más grande que este. Y conforme x sea más grande... Más va a crecer. ¿Vale? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!